hola buenas a todos que tal como estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí estamos de trekking hoy ruta senderista vamos todos aquí de de walking a pasear un rato vale por ahí les ha metido ayuda un hachazo y un cambio de ritmo derecha a derecha que los ha dejado clavados vamos pero si aún no vamos a empezar a correr bien tenemos amor y des des vaciando estamos esperando por ahí pero cuando hace frío es para ir así vamos rollo tranqui hoy pero estamos poniendo demasiado fuertes y voy a llegar un momento que no vamos a poder salir con nadie nos va a tener todos manía ya veréis hoy el pulso y vamos de pero de tranqui tranqui pero es que hace frío en fin de locos y vamos rollo walking por la calderona y ya estamos aquí una locura hoy hemos sido por mogollón de caminos nuevos guayate la hemos pasado por ahí mil veces vale seguimos momento naranjas y ya pues nada subiendo a la mola hemos caminado un poco a ver si nos cogían jaime y julio pero no aparecen pero nada rollo trekking hoy hemos hecho un mini bucle para ver si enganchamos con jaime y julio pues yo creo que han hecho la tc 14 han dicho va ahora apretamos y que no nos pillen y yo creo que coge toda la ruta de paseo y cuando hacemos el bucle para ir con ellos apretan a tope ya está pues así es así es que es imposible hacer grupetas y javier va pegando esos hachazos esos cambios de locos no paramos ni a beber seguimos a ver si los pillamos vale última bajadita y a casa ya otro entrenamiento más frescos hoy están como han apretado hemos ido luego hay un poco para ya no sigamos vaya tela lo que hace jaime para que no nos cruzamos con él de locos y ahora sí 20 hemos hecho ahí un bucle para ver si os cogíamos pero justamente en el bucle habéis apretado para que nos pilláramos os hemos visto dar la vuelta y hemos dicho vamos a apretar que no nos jodan pues justamente hemos subido por la escondida a Peñarroche y hemos bajado así los pillamos y habéis apretado ya lo que hace ya la gente dice que no pero donde esté el calor que se quite el frío mira es que ni la tortuga quiere salir dice yo paso a mí a mí con 30 grados para arriba yo creo que la tortuga ha salido de hibernar y dijo aquí hace buen tiempo y dice me he adelantado tendría que haber salido un mes más tarde y ahora ya no se puede volver a meter pero en fin es lo que hay y vamos terminando la semana hay super things para que pinte Enzo y yo prácticamente bueno el calendario que ya lo habéis visto y a ver que os quería enseñar la semana de momento va bien pero lo tenemos a ver calendario cami aquí llevamos 3.000 mañana tenemos una ruta que son 30 kilómetros con 1.500 positivos que yo calculo que serán unas 3.30 de tiempo por lo tanto vamos súper bien esta de 30 que casi sería considerado como medio largo equivaldría pues a esta de 28 de aquí es decir esta sería esta y la maratón esta de aquí si no pasa nada la queremos hacer el viernes que a lo mejor hacemos una tirada de 50 y luego ya dentro del plan del equipo pues ya haríamos los entrenamientos normales de 20 y 20 más o menos y ya tendríamos más kilómetros de los programados seguramente más desnivel del programado porque más o menos aquí mínimo saldrán 1.200 aquí saldrán unos 750 y aquí saldrán unos 1.000 pues nos iremos casi a los 7.500 y más o menos esta semana saldría fácil si no hacemos aquí 50 porque al final no lo hacemos pues saldrá un poco menos pero lo de mañana ya lo tenemos programado que es una ruta bastante chula que hemos hecho nueva os lo voy a enseñar ahora que es una ruta que vamos a Gillette hasta el consumo de Gillette donde nos tomaremos un recovery y básicamente es eso a ver que sería esto de aquí esta ruta de aquí vamos a estar a Gillette todo por caminos sendas todo con unas cosas nuevas para intentar llegar hasta Gillette y vuelta como veis un terreno rompepiernas de sube baja quitando este tramito pero mucho rompepiernas sube baja parecido a lo de Camide Cabáis aunque Camide Cabáis es mucho mucho más fácil porque en 30 kilómetros en Camide Cabáis tendríamos 600 positivos 700 positivos que solo por ejemplo lo tenemos aquí si ponemos a ver que un tiempo es Camide en 30 kilómetros de Cabáis pues lo más más de desnivel puede ser esto más o menos cada 10 kilómetros es esto si cogemos 30 kilómetros duros podrían ser estos que serían 245 262 serían unos 600 positivos si cogemos estos de aquí serían también unos 600 700 positivos en 30 kilómetros y el resto son siempre cosas mucho más fáciles en Camide por lo tanto lo de mañana va más enfocado lo de mañana a la maratón de Alcudia de Veo o esta semana va casi más enfocada a la maratón de Alcudia de Veo que a Camide Cabáis pero os digo que vamos súper bien como decía hoy con Indio hemos pisado más montaña hemos hecho más entrenamientos de trail estamos más adaptados a la montaña tenemos mucho fondo de todo el tema del 24 horas 12 horas y demás y del entrenamiento de bandoleros que hicimos mucho entrenamiento por zona técnica yo creo que llegamos muy bien o vamos a llegar muy bien a Camide Cabáis y prácticamente pues nos falta ya poquito es decir más o menos ahora estamos esta semana serían 5 y luego ya nos queda Alcudia de Veo que a lo mejor hacemos un poquito de descarga porque esta semana son poquitos kilómetros y vamos súper bien luego una semana de nada una semana de Josa de Runes de Trail el 10k de Sueca y Camide Cabáis que el 10k de Sueca molaría hacerlo a tope y la idea es pues buscar un 34 por ahí falta aún un mes a ver si podemos estar por debajo de 34 o 34 poco hay que decir que esas carreras como no son homologadas siempre miden un poquito menos pero vamos será como el último test con el tema de las maratones de temas de largos vamos bien aquí hacemos una que más o menos vamos todos según lo previsto de maratones y de largos aquí pongo 3 pues ya lo expliqué porque hicimos dos días de 40 pero simplemente para que Indio coja confianza la idea es hacer alguna de 50 como estamos haciendo ya mucho desnivel en los entrenamientos de diario pues la maratón tampoco hace falta buscar una maratón de mucho desnivel pensar que al final en Camide Cabáis que os he enseñado aquí tiempos Camí si cogemos 50 kilómetros lo máximo de desnivel que podemos coger en 50 kilómetros serían 800 900 si cogemos 50 kilómetros muy duros por ejemplo os voy a enseñar a ver cuántos sería a ver sería esto más esto más esto más esto más esto cogiendo estos 50 kilómetros que serían bastante exigentes nos meteríamos en 853 si cogemos los primeros 50 kilómetros que sería esto más esto más esto más esto más esto nos iríamos a 1100 es decir prácticamente serían esas las posibles combinaciones y si cogemos por ejemplo esto más esto más esto más esto más esto serían 961 es decir los 50 kilómetros más duros de Camide Cabáis tienen 1100 positivos por lo tanto aunque hagamos 50 kilómetros con 1200 positivos estaríamos simulando bastante bien el desnivel de Camide Cabáis por lo tanto no hace falta buscar una tirada de 50 kilómetros con muchísimo desnivel si fuera bandoleros si fuera Baidaran si fuera otra carrera así que buscaríamos algo con mucho más desnivel pero aquí lo tenemos los primeros 100 kilómetros tienen 1900 positivos casi 2000 20 positivos por cada kilómetro y la segunda parte tiene 1253 15 positivos cada kilómetro por lo tanto no es necesario hay que buscar pues maratones o entrenamientos de 50 más correderos que de desnivel porque ya os digo que se lo he enviado también hoy a Indio para que se vaya mentalizando más o menos los tiempos del estrado pero para que veáis el perfil ya analizando un poquito ya cosas de Camide Cabáis fijaros como es todo el perfil a ver que se cargue bueno está todo aquí que sube y baja pero si ponemos descripción general esto es el camino sube y baja sube y baja continuamente y son subidas que si ponemos aquí esto de altitud estamos a 68 metros y si nos ponemos en la parte de abajo estamos a 15 y son subidas de 50 positivos lo que pasa es que son una otra 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 y toda la carrera es así son subidas esta que sería la subida más larga es de 100 positivos o sea 100 de altitud subimos desde 12 metros más o menos son 100 positivos que sería la subida más larga pero básicamente toda la carrera es un sube baja sube baja sube baja y según el coro pues a mi me dio 4400 positivos en 183 kilómetros es decir al final es una carrera pues eso bastante corredera y nada voy a hacer el vídeo de aquí estoy a punto de estornudar y madre mía y nada que dejo el vídeo de aquí y mira como curiosidad dos carreras en esta ruta el primer año que hizo aquí quedé tercero con 22.35 el año de mucho calor el año pasado que estemos 19.08 en movimiento quedamos cuartos de 7.22 con mucha calor a 6.16 en condiciones más o menos ideales y corrimos con mejor percepción o esfuerzo relativo pero vamos a ver qué tal si no pasa nada en unas semanas tenemos tres carreras que comparar así que nada voy a dejar el vídeo de aquí a terminar de hacer cosas que mañana ya tenemos el entrenamiento preparado 30 kilómetros 1500 positivos con con el equipo así que ale hasta luego ¡Gracias!